... Corría el mes de julio de 1915. Gastón Gavín estaba enamorado de Ana Magyereger, una joven que vivía en los alrededores de San Lorenzo de Campo Grande. Sus padres de Gavín se oponían terminantemente a este noviazgo, pero el joven seguía acariciando la idea de unir su destino con el de Ana. Gastón aseguraba que sus padres no le querían y se quejaba de malos tratos principalmente de parte de su padre, que le regañaba a menudo. Esta situación se volvió insostenible para el joven, que concibió la idea siniestra de eliminarlos. Esto se convirtió en una obsesión hasta que finalmente lo concretó con la complicidad de un amigo, Cipriano León. Cipriano era un peón de la casa de Gavín y hacía como tres meses había abandonado el trabajo. Ya desde entonces, Gavín le venía hablando sobre sus ideas de matar al viejo, hasta que una vez, puso las cartas sobre la mesa y León aceptó la triste misión de terminar con los progenitores de su amigo. León fue caballerosamente puntual a la cita. Desde temprano se había apostado detrás de un galpón que quedaba en el fondo del patio de la casa. Por su parte, Gastón terminó de cenar y se retiró a su habitación donde se acostó en la cama en espera de su cómplice y de la hora trágica. Alrededor de las 21.15 llegó hasta donde él, su madre, que le dio la suma de 10 pesos que habitualmente le pasaba a esa hora, pues Gastón se encargaba al día siguiente de hacer las compras para el almuerzo. Seguidamente la señora Emma de Gadín fue a acostarse y León llegó a la pieza de su cómplice para ajustar el plan. Sería un poco más de las 21.30 cuando León tomó un hacha marca Collins, preparado especialmente para la ocasión y seguido de Gastón, salió de la habitación y se dirigieron al dormitorio matrimonial donde tendría lugar el más sombrío y criminoso de los cuadros que se pudiera imaginar. Allí estaba Emma Gastón durmiendo apaciblemente, quizás soñando un porvenir feliz para el hijo querido. Quizás soñaba en las caricias tiernas y los brazos de amor que prodigó al fruto de sus entrañas en los lejanos días de la infancia. La señora de Gadín estaba acostada boca arriba, ligeramente echada hacia un lado. Gastón dijo muy bien, hay que darle un golpe seco. Un golpe seco. Un golpe seco. Dos golpes más y la primera parte del siniestro plan estaba terminada. Aquellos dos hombres apagaron la luz y se alejaron en espera del momento final. Cipriano León fue a esperar en el cercado de la calle la avenida de Lorenzo Gadín y Gastón se retiró a su pieza, aunque rato después también fue al mismo cercado. Alrededor de las once de la noche, el señor Lorenzo Gadín regresó de la ciudad en Trambía. viéndole venir, los que acechaban su llegada tomaron posición. Gastón se puso detrás de la hoja derecha de la puerta que da al dormitorio matrimonial, mientras León, con su mortífera arma, se colocó detrás de la hoja izquierda. El señor Gadín entró y al traspasar el umbral de la puerta, León lo recibió con un golpe de hacha también en la frente. El hombre cayó muerto en forma instantánea, sin pronunciar siquiera un quejido. Dos golpes más y la misión estaba concluida. Pero los feroces criminales no habían perdido la serenidad. Había que tomar alguna medida para borrar las huellas del crimen. Al efecto, se haría aparecer a los esposos Gadín como víctimas de un incendio y la decisión fue rápida. Le procedió a bañar con kerosene los cuerpos y los muebles y finalmente se los prendió fuego. León salió con destino a su casa y Gastón se encerró en su pieza. Gastón se retiró a su habitación mientras Cipriano fue a su casa. Las llamas poco a poco consumieron los cuerpos y algunos muebles de la habitación mientras el humo se expandía por toda la casa. Como queriendo solapar sus actos, Gastón se levantó y corrió hasta la fuente para sacar agua y sofocar el incendio. A los pocos minutos llegaron los vecinos y también la policía, logrando apagar las llamas media hora más tarde. El doble crimen de Villamorra fue aclarado en menos tiempo de lo que se esperaba. La clave del misterio que rodeaba los primeros momentos del trágico asesinato fue la carta que Anita Magyeregger escribió a su novio Gastón Gadín en contestación a otra que éste le había enviado con anterioridad. La misma fue hallada en uno de los bolsillos del primo de Anita, Carlos Magyeregger, quien se desempeñaba como empleado de la familia Gadín. En la carta se lee, entre otras cosas, Gastón Nino, estoy temblando por lo que piensas hacer. Te pido de rodillas, en nombre de la Virgen Santísima, que no hagas semejante locura. Yo te querré siempre, aunque seas asesino y ladrón. Procura convencer a tu padre con dulzuras. Si haces algo, habrá dos seres graciados en él. Piensa que yo sufriré más que por los retos de tu padre. No hagas locuras. Proba antes convencerle. Alrededor de las cinco de la tarde del día siguiente, el señor Francisco Monzón, jefe interino del Departamento de Investigaciones, trajo consigo la carta desde la ciudad hasta Villaborra, a fin de detener a Gastón Gadín, quien fuera puesto en libertad poco después del mediodía, tras haber estado detenido toda la mañana para averiguación. Gastón, queda usted nuevamente detenido. Tenemos la carta que le escribió ayer a Anita Mayereyer. Todos lo sabemos. Usted es el autor del crimen. Gadín, al verse descubierto, mencionó a su cómplice Cipriano León, quien ese día se había levantado temprano a realizar sus labores. Vendió carne con las mismas manos con las que horas antes había acostumbrado el tiempo. Hacia el mediodía, fue a la casa de las víctimas a ofrecer sus servicios. Paseó por las habitaciones y contempló impasible su obra para luego retirarse de nuevo hasta su casa, donde finalmente fue aprehendido. Pasaron más de dos años y los reos finalmente fueron condenados por la justicia de aquel entonces a morir ante un pelotón de fusilamiento el sábado 1 de diciembre de 1917. Tan pronto se supo por los diarios del viernes que los reos iban a ser ejecutados al día siguiente por la tarde, empezó a acudir gente de toda la ciudad. Los mismos se situaron en los alrededores del departamento central de policía, a donde fueron llevados los presos para ser puestos en capítulo. Otra gran sedumbre se aportó en los alrededores de la cárcel pública, ubicada en lo que hoy conocemos como el patio de recreo del Colegio de la Providencia, donde tenían que regresar para ser ejecutados. Por fin, el inmenso público pudo satisfacer en parte su curiosidad cuando los reos fueron conducidos al sitio donde debían ser ajustes. Gadín y León vestían simples pantalones de montar como prenda exterior y sencillas camisas más fina la de Gadín y ambos cinto freio. Tomían sus tobillos sendos grillentes. Ambos marcharon hasta la cárcel pública, escoltados por un fuerte piquete de soldados encargados de impedir que nadie les moleste en el camino. Marchaban resueltos. Gadín parecía seguro de sí mismo. Caminaba a pesar de su cliente con paso ágil, con el gusto y la cabeza erguidos. Su mirada audaz se posaba de un grupo a otro como buscando una cara conocida. León iba más tranquilo que Gadín. No se cuidaba tanto del público. Se lo notaba sereno y se leía en sus ojos el valor del hombre que no se hace ilusión. Llegaron hasta la cárcel y esperaron impasibles el momento final. La campana del reloj de la catedral dio las cinco. Había llegado la hora marcada para la ejecución. Los reos avanzaron desde el interior del patio hasta el patíbulo saludando alegremente con la mano a los numerosos recluidos que formados a ambos lados de los calabozos aguardaban inmóviles el tremendo espectáculo del fusilamiento. Dos banquillos de madera habían sido colocados frente al paredón. El de la derecha ocupado por Gastón Gadín y el de la izquierda por Cipriano León. El piquete de soldados tomó inmediatamente posición a cuatro pasos de distancia de los delenciados y en esta situación se dio lectura a la disposición de la justicia. Durante la larga lectura del expediente Gastón Gadín poco atento a las palabras observaba cuidadosamente todo lo que pasaba a su alrededor como extrañado del aparatoso ceremonial de que se les hacía objeto. Cipriano León no daba muestras ostensibles de preocupación hacia lo que ocurría en torno suyo. A las cinco y once minutos terminó la lectura del proceso y cumplidas las últimas formalidades un oficial se acercó a Gadín comunicándole que le iba a vendar sus ojos a lo que el reo respondió negativamente. A su vez Cipriano León tampoco dejó que le vendaran los ojos. Obedeciendo a una indicación del jefe de policía el teniente Fabián Alcaraz dio al piquete que comandaba la voz de ¡Preparen! Un profundo y religioso silencio reinó en toda la cárcel. Solo se oyó el ruido seco y metálico del mecanismo de los Mauters al cerrarse tras el agudo proyectil de acero. La primera fila de soldados se arrodilló. Se oyó nuevamente una voz de mano cuando vio quemarse los últimos segundos de su vida Gadín quiso pasar a la posteridad con un gesto que demostrara su desprecio por la vida y adoptó una pose teatral desgarrándose con ambas manos la camisa y avanzó el busto mostrando el pecho musculoso y exclamó ¡Tiren a este pecho malditos! Inmediatamente se oyó la voz de ocho tiros se escucharon al mismo tiempo Gadín cayó de bruces con el pecho perforado por tres balas pero todavía estaba con vida por su parte León cayó hacia atrás y también seguía vivo los tiros de gracia fueron dados por el teniente Alcaraz quien deserrajó un tiro de revólver en la sien derecha de León un segundo tiro de la misma arma terminaba con los sufrimientos de Gadín eran las 5 y 13 minutos después de algunos minutos apareció por el costado de la catedral entre la iglesia y la actual universidad católica un carrito tirado por dos caballos llevando al trote dos cajones de madera rústicamente confeccionados el carrito enfiló por la calle el paraguayo independiente pasando frente al palacio de gobierno doblando luego a la izquierda por Colón hasta la avenida Carlos Antonio López en su trayecto dejaba rastros de sangre que iban manchando de rojo el negro basal siguió el carrito por Carlos Antonio López hasta el cementerio de Mancú pero al llegar los cadáveres el sepulturero de aquella necrópolis se negó a recibirlos por no ir acompañados del correspondiente certificado del registro civil los restos de aquellos cuyo doble crimen indignó a la población pasaron la noche en la calle insepultos velados por un modesto custodio policial abandonados estaban de todos en la entrada al sitio del eterno descanso como si pagadas sus deudas con la justicia de los hombres otra justicia superior inexorable los hubiese condenado a una nueva fe solo recién a las 10 de la mañana del día domingo se les dio sepultura mientras caía la tierra sobre los restos de los ajusticiados la sociedad echaba sobre sus nombres el denso velo de su perdón y de su olvido de su importancia y de su sustitución ¡Al desierto!